La COP25 que tendrá lugar en Madrid el próximo mes es una oportunidad única para aumentar el nivel de ambición y acción climática, fundamentales para el cumplimiento efectivo del Acuerdo de París, expresaron los gobiernos de España y Chile. Por esa razón, Chile, que ejerce la presidencia entrante de la COP25 y España como país sede de la conferencia, expresaron de manera conjunta su deseo de que Estados Unidos pueda reconsiderar su decisión de abandonar el Acuerdo de París. La ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, y la ministra para la Transición Ecológica de España en Funciones, Teresa Rivera, expresaron que el Acuerdo de París es un triunfo del multilateralismo, que provee una respuesta robusta y ambiciosa para el problema global del cambio climático. El Acuerdo de París sobre el cambio climático, que se logró el 12 de diciembre de 2015 en la capital francesa, es un plan global de acción para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados centígrados. El apoyo global al Acuerdo de París, ratificado a la fecha por 187 países, marca una clara señal de compromiso de la comunidad internacional con la lucha contra el cambio climático.